Bueno, voy a tener una charla ahora en mi programa con un amigo que es Maxi Truso, que siempre está buscando nuevos componentes para su música, nuevas ideas, nuevas líneas, y buscando siempre vivir de la música. Pero bueno, vamos a hablar un poco de él y con él. Maxi, ¿cómo andás? ¿Cómo te va, querido Macu? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, gracias por conversar con... ¿Perdón? Acá justo con unos amigos estaba, justo de la música, que dijiste eso ahí, armando cositas, armando nuevos proyectos. Mirá, yo cada vez que te veo vos respirás música. La necesites o no la necesites para vivir. Yo creo que sos uno de los profesionales de música que yo más, digamos, de forma más entera conozco. ¿Te la pasás escuchando y viendo o tratando de innovar o modificando aquello que hiciste para cosas más nuevas? Contanos. Sí, la música la verdad que es como que un poco es el faro, viste, lo que me hace un poco... reencontrarme con el camino. La música me ayuda siempre a eso. O sea, cuando me pierdo un poco vuelvo más a la música y ahí me enfoco de nuevo en la vida, ¿no? Me ayuda a desenfocarme, a tener una conexión mejor con las personas, con lo espiritual, con mis parientes, con los amigos, con el mundo en general. Y a volver a creer y sentir que todo es posible. La música siempre me dio esa sensación a mí. Mirá qué interesante. Bueno, la gente no sabe que estos días hemos comido juntos, hemos conversado. Y yo te dije en esa comida, yo cuando te conocí, pensé que eras extranjero. Contame un poco esos orígenes vos cantando. ¿Por qué la gente creía que vos cantás mucho en inglés? Por otro lado, lo haces perfecto, hablas perfecto inglés. Pero digamos, ¿cómo fuiste iniciándote y por qué ese marketing de un músico que no sabíamos de dónde era? Y mira, en Argentina se escuchaba mucha música en inglés. Mucha. Después, bueno, también... Mismo cuando apareció el rock nacional, el rock nacional acompañaba toda la música en inglés que se escuchaba, ¿no? Eso fue muy importante. Y aprendí y crecí con esto. Perdón, ¿de qué año estás hablando cuando vos te iniciaste en la música? Aprox. Sí, ponerle a empezar a escuchar, que eso es lo que te marca mucho. Y tenía, estamos hablando de años 80. El 80 justo, el 80. En el año 1980, ahí empiezo a escuchar música ya bastante. Bueno, y después en el 81, 82, se vino toda una música argentina porque fue la guerra de Malvinas. Todavía no estaba lo que tenía que ver con el rock nacional, la vuelta, ¿no? La vuelta al rock nacional. Pero escuchaba, ahí, por ejemplo, empecé a escuchar este... Mira, antes de Malvinas escuchaba ya algunas cosas de rock nacional escuchaba porque tenía, como si te dijera, discos de... Mira, escuchaba los discos de Morris. Mira vos. Tenía unos discos de Morris y tenía... Tenía discos de los gatos, escuchaba. Algunos discos de los gatos, algunas cosas de Piero. Hay algún disco de Sui Generis. Claro. Alguna cosita. Pero vos eras chico, ahí que tenías 15 años, 14. No, 10, 10 tenía, 10 años. Ah, mirá, no te puedo creer. Sí, 10 años. Y empecé a escucharte, con 10 años ya empecé a escuchar. Bueno, y eso acompañado de, qué sé yo, de los discos de la música disco. Algunos temas de cosas de la electric director, que trae el último disco de John Lennon, que sale en esos años. ¿Qué otra cosa más? O sea, que ya sabías ahí que en medio que ibas a ser músico, tenías antecedentes en la familia, Maxi. Antecedentes de que escuchaba música. Empecé como en escucha y después empecé como a pasar música, digamos. Empecé a, no tenía una relación con el instrumento todavía, ¿viste? O sea, eras DJ ahí. ¿Empezaste como DJ? 10 años empecé así, con casetera, ¿viste? Con casetera. Después un, 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 mi hermana se había comprado una doble casetera. Entonces ahí debía traer a Estados Unidos y empecé a jugar con eso y empezaba a hacer como enganches malísimos ahí, ¿no? Está bien, pero para, para, no te quiero interrumpir. Pero mucha gente que hoy, hoy decís Maxi Truce y muchos dicen, ah, el DJ también. Sí, porque como también tuve éxito un poco con la música electrónica, viste, es verdad, empecé como DJ, empecé como DJ y estuve, pasé, mira, hasta el ochenta y, hasta el ochenta y nueve, compraba muchos vineros y pasaba mucha música, mucha música de disco, dance, el house, todo eso. Bueno, era experto, la verdad que sí, era muy bueno. Después lo fui un poco alejándome porque profundicé más en el, en la música global, un poco en lo que tiene que ver con el, el, el rock y todos los derivados del rock así, que son como el electro rock, el electro, no sé, había, digamos que no solo la música de discoteca, viste, que definir la música hoy es muy complejo porque en los estilos, me refiero que, los estilos que fueron innovando fue a partir de, todo deriva del rhythm and blues, digamos, ¿no? El rhythm and blues con elementos más electrónicos o menos electrónicos, deriva de eso, ¿no? Deriva de... ¿Años? ¿De qué años el rhythm and blues? No, rhythm and blues es un género que nace, digamos, rhythm and blues es lo que se decía anterior, era el nombre que tenía antes el rock, rhythm and blues es ritmo y blues, que es el blues, el tipo de, el modo de tocar, que el blues es como un estilo. Entonces ese tipo de estilo, después deriva en el rock and roll que los hacen los blancos, ¿no? El rhythm and blues lo hacían los negros. Es un, es una mezcla entre, estaba el rhythm and blues y el jazz, después, bueno, deriva el soul, todos son medio, todos tienen, todos, todos tienen, todos tienen, es la misma familia, la música negra. A la misma vez que nos vas contando esto, perdón, Maxi, pero a la misma vez que ibas viendo esto, tu trabajo como DJ, ibas estudiando música también, ¿o no? Sí, iba estudiando música, me iba juntando con expertos en música, iba a disquerías y aprendía mucho de música, compraba todos los discos que podía, le robaba plata a mi viejo y compraba discos. Pará, y estabas en un colegio diametralmente opuesto a esta vida medio de artista que te ibas haciendo. Mirá, no, no, el colegio no, cuando fui a un colegio pupilo, ahí, ahí era al revés, era un colegio donde la música era muy fuerte. Ah, lo incentivaban, sí, incentivaban mucho la música, estamos hablando del San Jorge de Quilmes, ahí estuvías vos. Decirme, sí, chicos que, viste, la cultura inglesa siempre estuvo muy relacionada, unida a la música, ¿no? Tenés razón, tenés razón, después pasaron, no, te iba a contar, pasaron los años y ahora me acuerdo que en el San... No escuchaba música a nadie, yo escuchaba música y era como el raro, viste. Ah, bueno, pero pará, un poco me estás dando la razón ahí, o sea, estudiaban música en el San Jorge, pero los... No, 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 digo, yo primero fui a la Salle, la primaria, la primaria, cuando yo escuchaba música, parte de la primaria fui a la Salle, y cuando yo escuchaba música, en la Salle no escuchaba nadie música. Ah, no te había entendido. Ahí era raro, al revés, en el San Jorge noté que me di cuenta que el mundo era otra cosa, que no era solamente ese núcleo del colegio de capital, viste. Claro, no, no había escuchado, no había escuchado, y ahí, ¿cómo hacías con esa, digamos, con esa educación bastante estricta? Y, bueno, ahí tenías música. Y la música te salvaba un poco, un poco te salvaba, te hacía sentir mejor. Aparte vos eras buen músico, o sea, ya te gustaba la música, eras buen alumno de las clases de música, supongo. Sí, 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 cantaba también mucho, entonces cantaba mucho en el colegio, cantaba arriba de las canciones, entonces me sabía todos los temas que sonaban, viste, tenía muy buena memoria y conocía todas las canciones que había en esa época, viste, más o menos, viste, como si hubieras todos los clases, viste. Hoy no había Spotify, no había nada, era otro mundo, no es el mundo de hoy, que el acceso era más difícil, entonces yo conocí, conocer los grupos era muy difícil, porque no había acceso a nada ahí. Claro, totalmente. Yo no sé por qué, me ingené, vivía para la música, estaba todo el día buscando canciones y buscando grupos y conociendo cosas, vivía para eso, investigando. Mirá vos, y ahí empezaste o terminaste el secundario, y me intriga saber cómo te empezamos a conocer todos con esos grandes éxitos que hacían con Poncho, ¿no? Bueno, eso fue, eso fue un derivado, después me fui a Inglaterra yo, me fui a Italia e Inglaterra, ahí empecé a componer Italia. Ah, pará, pará, terminaste el secundario y te fuiste a vivir afuera. Me fui a Italia, después de Italia empiezo a componer ahí, después de ahí me has encontrado un asejo discográfico en Londres. Y ahí editamos y descubro el autotune, esa cosa que te conté, lo descubrí. Pará, pará, vos, aparte hay una polémica ahí, ¿no? Porque vos decís que el autotune lo creaste vos y después te salió, no sé, una artista muy famosa americana que dice que lo hizo ella, ¿no? No, el autotune no lo hizo nadie, o sea, el autotune es un efecto que ya existía, con otro nombre, o sea, lo inventó uno que trabajó, un ingeniero de sonido, un ingeniero, un ingeniero ni siquiera de sonido, un ingeniero. Claro. Ah, entonces vos lo aplicabas, ¿cuál era la polémica? No, no, yo dije, yo lo que conté fue que el primero que usó el autotune, lo que sería este efecto en la voz, en descubrir esto para la música, para la voz, fui yo. Bueno, esa es la polémica. ¿Y quién era, Cher? ¿Era que decían que no? Cher, Cher, porque nosotros se lo pasamos después a Cher, lo que pasa es que como no teníamos por ahí, yo no tenía un, no hice marketing nunca de eso, medio que dejamos todo servido para que Cher diga que fue la primera cantante del autotune, cosa que es mentira, porque aparte el tema nuestro fue editado en Inglaterra por un sello grande. Ahora entiendo, no era una polémica sobre quién creó el autotune, sino si quién lo aplicó. El primero acá, el primero en usarlo fui yo, de la historia. Y aparte, el primero en usarlo y aparte el primero en saber cómo usarlo, porque el saber cómo usarlo era difícil. El saber cómo usarlo en la voz porque había que saber usarlo, entonces nosotros estudiamos cómo saber usar ese efecto en la voz, porque si no todavía... ¿Y ahí dónde vivías, en Italia o en Londres? Ahí vivía, no, cuando lo descubrimos, el autotune lo descubrimos en Sicilia, en Italia. Ok. Y después de ahí grabamos la canción y nos vamos a Inglaterra a trabajar. ¿Para qué canción era la que grabaron, te acordás? Se llama Fragments of Life. Ok. Fragmentos de Vida, se llama la canción. ¿Y ahí dónde la pasaban? Porque ahora están... No, la pasaban en las radios, en las radios, en la televisión, en MTV, en video y en todas las radios. ¿Y ahí cómo te llamabas vos? ¿Qué nombre artístico tenías? Éramos un dúo que se llamaba Roy Vedas. R-O-Y Vedas. Y era una conjunción. Bueno, quiero ser tan técnico para no aburrir, viste. No, está bien, pero ¿y de tu amigo o de tu compañero qué pasó? ¿Qué fue de su vida? Y el compañero mío era más un ingeniero de sonido, si querés. Le gustaba más eso. Le llamaba más la atención cómo mezclar. Y sabía bastante de... Había estudiado mucho piano. Era un especialista tocando el piano. Y nos fuimos ahí y él siguió. Después se dedicó a seguir haciendo música de películas. No siguió mucho con el pop, digamos. No, está bien, pero ahora entiendo por qué después vos hiciste ese gran éxito, hacían ese gran éxito con DJs, etcétera, que hiciste acá en Buenos Aires. Después yo saqué un disco de música acústica acá, los conozco a Poncho. Y ahí, bueno, después de varias cosas, viste, qué sé yo, Espineta de por medio. ¿Quién de por medio quién? Luis Alberto Espineta. ¿Por qué? ¿Por qué Espineta? ¿Qué pasó? Porque yo compongo una canción que la canta después Espineta para el disco de Poncho. Y Espineta le gustó lo que había hecho y le dice a Poncho que me vuelvan a llamar para componer cosas con ellos. Entonces, bueno, gracias a Espineta se pudo dar el éxito de Plínio también. Qué extraordinario, qué genio, ¿eh? Mirá Espineta, qué linda anécdota, ¿no la tenía esta, Maxi? No, no, pero fue así, gracias a que Espineta dio el aval, un poco me volvieron a llamar, viste. Y paralelamente tu vida personal, porque hace poco cuando hiciste una gran campaña de marketing, a mí me encantó, era muy original cuando las elecciones del año pasado, como que te postulabas a presidente, incluso te invitaban a programas políticos. Sí, sí. ¿No? Me pareció una muy buena campaña tuya, una idea muy linda de marketing, pero bueno, vos tenías también una historia que contabas de familiar, ¿no? Bueno, yo trabajé un poco así como en los museos vaticanos, lo conté varias veces, mi padre fue embajador, entonces hubo varias cosas donde yo aprendí un poco, acompañé así, digamos, el mundo de la política, de las finanzas, ¿no? Entonces un poco pude, me divirtió eso y hice un chiste, un chiste no, hice un poco un juego con esto, ¿no? Un juego con esto, un juego con esto. O sea que no se le gustó, a la gente no le gustó, a la gente no le gustó, a la gente no le gustó. Sí, 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 me tocó una vida bastante cruzada de elementos muy dispares, cruzados entre situaciones muy, 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 muy extrañas. Claro. Muy extrañas. Particulares para un músico que no tenía que ver, generalmente, ¿viste? Yo estaba filmando con la música y estaba pasando otra cosa nada que ver con mi familia, y todo, todo era como, todos eran muy opuestos, ¿viste? Viví siempre como grandes contradicciones. Muy movilizante, me imagino, también a nivel, ¿no? A nivel, para vos, interno. Sí, sí, me dio fuerza para, qué sé yo, me dio fuerza para seguir adelante con la música también, digamos, ¿no? Che, y ahora conociste hace unos años a tu mujer, que se llama Tracy, que es muy importante en tu vida profesional, ¿verdad? Sí, me acompaña mucho, me dio cierto estímulo, me ayudó bastante a recuperar cierta autoestima creativa, entonces eso me ayudó mucho. Pero creo que un poco, ¿viste? Yo creo que todo está escrito, eso es verdad. Yo me di cuenta que sí, que está todo escrito, y que hagas lo que hagas siempre se va a cumplir lo que está escrito. Aunque parezca tonto, me di cuenta que sí, ¿viste? Obviamente que uno con el tiempo hay que moverse, todo, pero me di cuenta que mucho está escrito. Lo que tiene que pasar, va a pasar. Ok. Yo sí me di cuenta. Vos venías de un matrimonio de muchos años, ¿no? Venía de una relación, sí, de 16 años, sí. Claro. Sí. Bueno, pero también tuvo, fue un momento también, un proceso. Todo es un proceso de todos, ¿no? Claro, obvio, no, pero mirá qué interesante. Vos decís que tu nueva mujer te trajo también como un envión creativo que vos capaz que tenías un poco más dormido antes. Sí, sí, estaba un poco más estancado, pero no, ¿viste? Es así, la vida te estanca. Entonces a veces hay que tirarse un poco al vacío de nuevo. Y ahora contanos en qué andás, porque el otro día comimos con gente que te está contratando en Wyndham, acá en Wyndham, yo estoy en este momento acá, y vas a hacer algunas reuniones con ellos. En principio vas a estar en la fiesta de la nieve, ¿no? Vamos a estar ahí haciendo una pequeña presentación ahí en la que sería el lanzamiento de la nieve del Hotel Wyndham, ahí en Palamayo. Y después, bueno, trabajando mucho, estoy armando en un teatro también un show, justo estaba reunido acá con uno. Te iba a preguntar, ¿qué hacías? ¿Qué tipo de reunión tenías? Te iba a preguntar eso. Una reunión que tiene que ver un poco con el planeamiento de nuevo de cómo enfocar la carrera hoy, buscando tal vez algunas alianzas distintas y enfocarla de un lado más de escritorio, ¿no? Estamos armando un poquito eso. Bueno, pero vos has innovado en eso hace poco, sacando música. Bueno, hace poquito te escuché algo con Maradona, pero también sacando música de cuartetos o de cumbias y esas cosas, combinándola con tu música. Sí, mezclé, mezclé con dentro de lo que es mi estilo. Una canción de Antonio Ríos, una de Gilda. Hice un poco, tengo otra también con Iorio. Claro, pero que son dos novedades, o tres ahí en tu carrera, que es que cantás en español y aparte que no vas con otros distintos tipos de músicas. Sí, mezclo. Yo creo que en la vida siempre hay que hacer todo lo que uno, lo que se va dando un poco, ¿no? Y no, no, antes por ahí no lo hubiese hecho, ¿viste? Y me di cuenta que no hay tampoco... Lo que te mantiene un poco joven es no tenerle miedo a hacer cosas que por ahí no tenés tanto manejo. Exacto. Mezclalas al menos con la tuya, ¿no? No te digo hacer una cosa que no tenga nada que ver con la tuya. Exacto. Pero al menos mezclar. ¿Y qué opinás? Te hago una pregunta que no te hice estos días, que cuando nos hemos visto, pero ¿qué opinás de la música electrónica vos? ¿Cómo la entendés? La música... Lo que pasa es que acá se entiende por música electrónica... El género, ¿no? El género, ese tipo de género de música. Claro, acá se entiende por música electrónica lo que serían algunos DJs, ¿viste? Los DJs, la música de DJs. Y no es solo eso, la música electrónica. La música electrónica es muy amplia, ¿no? Entonces acá se entiende por música electrónica lo que pasa ahí en Mandarin Park, ¿viste? Vas a un boliche y están ahí pasando... Acá se entiende eso y es muy amplio, ¿no? La música electrónica... Hay muchas cosas. La música electrónica empezó en los 60, imagínate. ¿La música electrónica fue base de tus canciones o de tu música en algún momento de tu carrera? Sí, y lo que pasa es que me tocó convivir con el que... O sea, fue... Digamos que hubo una gran... En Argentina... No, en el mundo empezó a surgir la tecnología, ¿no? Entonces la música electrónica iba en un momento muy unido a lo que era la tecnología. La tecnología fue empujando, entonces era inevitable no usarla. Entonces me parece que hay que... Lo que sería hoy si querés la inteligencia artificial, ¿viste? Ya la música electrónica ya... Ya casi... No va a desaparecer también, porque es medio vintage hablar de casi la música electrónica, sino que... Mirá vos... La inteligencia artificial completamente la va a... Es otro paso más, ¿viste? ¿Qué temazo ese de la inteligencia artificial es? Es lo próximo que se viene en el mundo, ¿no? La guerra de China con todos los demás por la inteligencia artificial. Es muy amplio también, no es una cosa tan... No es como una cosa como las redes sociales, es una cosa muy, muy amplia de la inteligencia artificial. O sea que hay... Digamos que es un... Es como hablar de la computación, casi, ¿entendés? Cuando se habla de la computación, es amplísimo. ¿Qué significa hablar de la computación? Lo que tiene que ver con la computadora. Bueno, digamos que es una cosa muy, muy amplia, o sea que la computación la puedes usar desde para hacer programas de finanzas, hasta para hacer música, hasta para editar cine. Bueno, no es lo mismo la inteligencia artificial. Es como hablar de una era distinta, una era nueva que tiene que ver con... Como si fuera la computación. Tiene que ver con mil cosas. Sí, sí, el otro día había un informe donde decían primero fue el vapor, el tren, después, no sé, la electricidad, después la computación, lo digital, y después ahora llegó la inteligencia. Sí, esto digamos que es un cambio mucho más profundo de lo que tiene que ver con lo que fue las redes sociales, esas cosas, ¿no? Esto de la inteligencia artificial es una cosa que puede traer muchísimos beneficios, muchísimas facilidades para hacer cosas, también, y obviamente tiene que tener tornado negativo, también. Lo que pasa es que no hay que simplificar todo porque si no terminás, si todo lo querés hacer con la inteligencia artificial también es medio un desastre, ¿no? Como si todo querés hacer con la computadora, también esto es un desastre, son elementos que hay que apoyarse, pero no puede estar todo llevado, todo hecho con eso, ¿no? Claro, claro, totalmente. Te hago una última pregunta. El otro día te vi en una foto con López Murphy, ¿te convocan para hacer política? Sí, lo querés conocer, lo conocí a través de un amigo mío y me llaman, sí, me llaman a veces para, para me llamaron ahí los de un partido que se llama este Republicano Unidos, y me pareció interesante juntarme un poco con ellos, hablar un poco, ya que había empezado con ese juego, hoy siento que también, todo está muy unido, el arte, la música, la política, la religión, está todo muy unido, entonces es muy difícil disociar como antes ya, todo está unido, no, no te metas porque, no, todo tiene que ver con todo ya, hoy lamentablemente. Pero yo creo que eso también cambió mucho con Milley, Milley tiene tres años de experiencia como político y es el presidente, ¿no? Es como que vos decís, bueno, yo me meto en la política, pero no, pero qué posibilidades voy a tener, y uno mira siempre el ejemplo Milley, ahora no solo en la Argentina, en el mundo, digo. Sí, bueno, pero el ejemplo Milley también un poco, eso también era un poco lo de Trump, ¿no? Que Trump había empezado un poco con eso, también a Berlusconi. Sí, Bolsonaro también. Berlusconi también había empezado, esto lo empezó, digamos que el primero, el primero en hacerlo fue Berlusconi, de todo. Exacto, sí. Y todo esto... ¿Lo conociste a Berlusconi? Sí, sí, sí. ¿Lo conociste personalmente? Sí, sí, sí. Y un tipo, un tipo muy... Un tipo, primero, bueno, un... una persona muy estricta con él mismo, pero muy simpática, muy estricta y muy simpática, y aparte un... un experto en lo que es el tema de empresarial... Comunicación. Sí, pero no hay empresarial, experto, experto. Claro. Yo soy un tipo que es experto en eso, experto en el tema empresarial, un empresario muy, muy, muy bueno. Impresionante, un poderoso aparte, una de las grandes fortunas de Europa. Le hizo el solo, aparte. Claro. Porque Trump le hizo el padre. El pibe era, cantaba en... Hacía este, boludece, cantaba en... Boludece, por decirlo, cantaba en... con un... Ah, mirá, no tenía esa. Sí, 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 sí. Y después empezó a través de... Tiene un tema de finanzas chiquito, empezó a hacer ahí el tema con Real Estate también, y formándose de a poco, con Real Estate empezó mucho él. Con Real Estate te hizo una gran fortuna. Empezó un poco con eso, a través de un socio que... O uno... Una persona que para él, que trabajaba él para... Él trabajaba para... Una persona tuteliana. Y después, bueno, empezó a desarrollar todo lo que tenía que ver con las comunicaciones, el equipo de fútbol. Una persona difícil encontrar a otro Berlusconi. Qué increíble. Qué buena anécdota. Mejor que Trump. Mejor que Trump. ¿Te fuiste a Milana a conocerlo o se encontró en algún lugar? ¿O lo encontraste...? No, lo conocí en Rummen en el 94. Ajá. Con un hermano mío. Ah, mirá vos. Eras chico, ¿eh? Eras chico, tenías veintipico de años. Sí, tenía veinticuatro, cuatro, veintitrés años. Qué increíble. Maxi, querido, bueno, sé que estabas preocupado porque esta nota ya está terminando, pero te la vamos a hacer llegar para que vos la puedas colgar en tus redes, etcétera. Sí, sí. Vos sos una persona muy activa en redes. No, no, más que allá de eso, digo que está bueno, viste, de todas estas cosas por ahí, siempre lo digo, también es lo mismo para vos y todos los comunicadores, es como que fragmentarlo, fragmentar los pequeños momentos y después no, para que la gente les pueda escuchar más o escuchar o sacar conclusiones nuevas. Mirá, una nota que la tendrían que hacer todos, pero yo, por ejemplo, alguna vez hice una nota con Milo Lockett y Milo la puso en Instagram y me llamó un día y me dijo, Macu, no sabes la cantidad de visitas que tiene esta nota. O sea, era impresionante. Hay que hacer una acompañada con imagen. Tendríamos que hacer una directamente juntos ahí, y hacerla ahí. Sí, bueno, te voy a contar una cosa que es algo que lo tengo previsto porque hablé con una chica que es personal trainer de Argentina que vive en Miami, Sole. Sí, sí. Y me dijo, Macu, vos sos, así, yo perdona a la gente, pero vos sos reconocido, yo quiero hacer con vos, pero con imagen, así que si cuando me hagas la nota en la radio, lo hacemos también como un vivo en Instagram, viste, lo hacemos directamente. Es verdad, porque si no todo queda, viste, que ya nadie escucha solamente lo que sería, sino que la gente ve sus fragmentos, como te digo, ya para... No, bueno, escuchá, y esta otra, para darte más la razón, este enero no, el enero anterior, cuando Milley era candidato, vino a Pinamar, y cuando empezamos la nota en mi radio, en la FM, puso su Instagram, entonces automáticamente, en ese momento lo seguían un millón seiscientas mil personas, ahora lo siguen cinco, y automáticamente empezamos a salir en vivo en su Instagram, aparte de la radio. Ah, espectacular. Bueno, pero te prometo que hacemos una en estos días cuando me invites a tu casa, como hicimos algún día un vivo, y después nos siguen todos por ahí, por los, en un live de Instagram. Dale. Escucha, vos tenés un medio millón de personas que te siguen, 500 mil personas en Instagram. Y sí, viste que el mundo es así, un poco gente que están admirando de vez en cuando y no, están, están... ¿Y qué otras redes tenés? ¿TikTok tenés también? TikTok tengo también y Twitter un poco lo uso y también poco, poco lo uso. Sí, Twitter es más para política, ¿no? Para cosas más. pero está muy bien también, ¿eh? Enlon Musk me sigue ahí en Instagram, así que bueno, lo quiero decir, muchachos. No me quiero preguntar, pero... Vos me seguís en Instagram, ahora empezaste a seguir en Twitter también. Sí, no, y digo que Elon Musk también me sigue en Instagram ahora. ¿En serio? Sí, sí. Ah, no lo escuché eso, Y ahí me siguió él. Ah, no te puedo creer, mirá, bueno, felicitaciones, te sigue el hombre más rico del mundo, nada más y nada menos. Él no usa mucho Instagram ahí, porque al tener Twitter no la usa mucho, pero es la de él, porque me escribí aparte por mensaje. ¿Es la de él? Ah, yo no sé cuál es, bueno, después pásame la, porque yo no estoy seguro cuál es su cuenta en Instagram. Después te la paso cuál es la de él, sí, porque él no usa porque claro, él promueve Twitter. Twitter, obvio, obvio. Un abrazo fuerte, Maxi, querido. Bueno, gracias por todo, gracias querido Maxi, gracias por la buena onda. Chao, chao, gracias. El señor Maxi Truuso con nosotros hablando en esta tarde, ya volvemos.